¡Hola! ¡Hola! ¡Lo logramos! ¡Qué bueno estar acá! ¿Cómo estás, linda? Muy bien. ¿Qué decir de vos, no? Contá un poco qué haces. Contá tu carrera, qué haces, todo, para que todo el mundo sepa. Bueno, rápidamente, cuando comencé, empecé a estudiar, estudié comunicación y relaciones públicas. Imaginate, hace tiempo iba ya lejos, más del que me gustaría, pero, bueno, trabajé con mucha gente que anda por acá dando vueltas en temas corporativos, en temas de comunicación, pero antes de recibirme aparecieron Mercado Libre y de Remate, Mundo Digital, hace 20 años. Creo que esto es lo más importante de todo, que seamos conscientes de que hace 20 años existe, ¿no? Un Mercado Libre. Entonces, cuando aparecieron Mercado Libre y de Remate, no sé por qué, no me preguntes, lo que sentí es que quería estar ahí, que quería jugar ese juego, que quería estar del otro lado de la pantalla. O sea, como estoy hoy, ahora, básicamente. Nada cambió. Todo lo que yo quería, hoy está vuelto realidad, pero básicamente yo quería estar del otro lado de la pantalla. ¿Qué significa estar del otro lado de la pantalla? Yo quería hacer internet. Quería hacer lo que pasaba del otro lado. No quería ser un mero espectador, estar de este lado, sentadita, tranquila, esperando. Quería hacer. Eso lo tuve claro desde de entrada. Y, bueno, fueron desafíos enormes. Imagínate de ir y que no hubiera nada. Y me preguntaba, ¿qué tengo que hacer? Fíjate. La respuesta era, fíjate. Nosotros creemos una empresa de internet que no sabemos muy bien qué es, que haga e-commerce y que facture algo. Fíjate qué podés hacer. Y esa era la consigna. Y la consigna cuando, hoy, 20 años después, ni siquiera hay carrera en una universidad pública de comercio electrónico. O sea, imagínate esa situación en la que estamos. Después trabajé como directora ejecutiva en la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Era presidenta Patricia Iepsen, que es dios del e-commerce. Es una diosa absoluta y con la cual aprendí mucho y pudimos hacer muchas cosas. Ella me dio una consigna que creo que bien vale para todas las mujeres, que es, Lorena, vos sos multitasking, yo ya lo sé. Hacé todo lo que quieras, pero tres cosas y grandes. Bien, buena. Políticamente hermosa. Exacto. Y entonces, una de esas cosas que hicimos, bueno, primero medimos el comercio electrónico que no se estaba midiendo, recién empezaban las mediciones, después hicimos el e-commerce day, que, bueno, ahora creció muchísimo de la mano, lo creció el Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico, y después hicimos Cyber Monday. Con lo cual, en la gestión con Patricia hicimos Cyber Monday y para nosotras es nuestro hijito predilecto, ¿no? Una acción que se nos ocurrió hacer para ayudar al ecosistema del mundo digital a hacer negocios y que ya facturó más de 2.000 millones de dólares en estos años que para Argentina y el mercado de Argentina es enorme, ¿no? Entonces, nada, un recorrido interesante. Y desde que salí de la cámara a esta parte, mucha consultoría, acompañar a las compañías, acompañar, sobre todo, que sé que te va a gustar el punto y después lo retomamos, a pensar digital y cómo es esto de pensar digital y demás. Y después, obviamente, tratar de ayudar a implementar, pero estos años fue más de pensar y ver por dónde podíamos ir que de implementar. Y de repente, entonces, yo ayudo a las compañías mucho en eso, en pensar, digamos, en digital mindset, ¿no? En transformación digital. Hice un programa que se llama Digital Talent Program, en Digital House, para ayudar a las empresas a repensar el área de recursos humanos, pero que recursos humanos pudiera acompañar también y potenciar la transformación digital. Así que, en todo eso, y de repente, COVID-19 y acá estamos. ¿Qué es exactamente, qué quiere decir transformación digital? Si nosotros trabajamos con una empresa tradicional que se tiene que ir al mundo digital, ¿no? Podemos mirarlo desde distintos planos. El primero y principal, para mí, es que pensé, podamos pensar digital y cómo se hacen negocios en lo digital y entonces, tomar, primero que nada, decidir una estrategia y un objetivo de negocio que tenga que ver con lo digital. Ejemplo de las cosas que he visto que funcionan. A partir de ahora y en los próximos cinco años, tenemos que generar, tenemos que lograr que el 70% de la facturación de esta compañía venga de canales digitales. Eso es pensar un objetivo, después vemos con qué estrategia lo vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, pero tengo un objetivo digital claro. Si yo no tengo un objetivo digital claro, es muy difícil que me mueva. Otras compañías no deciden por ese factor que creo que es el más importante, deciden por producto. Entonces, un ejemplo, Telefónica que viene vendiendo los productos que ustedes saben que viene vendiendo de telefonía, conectividad y demás, dice, bueno, de acá a cinco años voy a vender servicios de impresión 3D, robótica de no sé cuánto, entonces, la decisión está más por producto y después van a ir ajustando cuánto negocio ese producto le tiene que generar. Pero una vez que, primero te das cuenta que tenemos que tener el digital mindset para poder tomar una decisión así y traerte a la gente, ¿no? Justamente, uno de los trabajos que se hace es entender, ok, ¿a dónde voy? Ok, ¿qué necesito que sepa esa gente para llevarme, o los equipos para llevarme ahí? Bueno, necesito que sepan todo esto. Muy bien, primero relevo, ¿tengo esas capacidades o tengo ese potencial? Si no tengo esas capacidades y no tengo ese potencial, ¿lo tengo que desarrollar o lo tengo que traer para ir a donde quiero ir? Entonces, obviamente, trabajar con la gente es lo principal, definitivamente. Después, siguiente paso, tengo que empezar a cambiar procesos y tengo que cambiar a veces productos. Como te digo, si vendía internet y ahora vendo una impresora 3D, tengo que hacer otro tipo de productos. Entonces, hago productos diferentes. Pero, ¿con qué norte? ¿Qué es lo que nos guía? Lo que nos guía es el consumo de los usuarios, por un lado, qué quieren, qué consumen, cómo lo hacen, cómo no lo hacen, porque si el usuario no quiere, por supuesto que hay muchas cosas digital que al usuario no se le ocurre, pero nosotros se lo podemos dar como solución a lo que realmente ellos tienen que resolver. Y ese es el gran cambio de mirada. Yo no hago el producto que a mí se me ocurre, yo entiendo qué necesita ese usuario y le desarrolla un producto que le ayude a resolver su problemática actual. No su problemática, digo, por supuesto, puedo imaginar una problemática de futuro, pero es, ¿qué problemática tiene hoy y con qué producto yo se lo voy a resolver? Si le pregunto al usuario lo más probable es que no sepa, porque como nosotros no sabemos de negocio digital o de producto digital no te va a dar la solución, lo que te va a decir es el problema que tiene y vos cómo se lo podés solucionar. Y lo otro que nos tiene que guiar, y hoy se los compartía justamente a la industria del caucho. A lo mejor el caucho nunca va a pasar a ser 100% digital como sí pasó a ser la música, ¿no? Que es muy evidente. Pero, ¿qué sí necesita hacer la industria del caucho y cualquier industria? entender que lo que nos da este mundo digital es dato, 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 dato. Entonces, digitalizar procesos, digitalizar relaciones, digitalizar formas de comercializar, digitalizar la logística, es clave, absolutamente clave, para ver en tiempo real los resultados del negocio y poder tomar decisiones. Entonces, aunque me digan que es imposible digitalizar la industria X, esta parte de los datos es una obligación que tienen de hacer. Porque si no lo hacen, lo va a hacer Google, ¿estamos de acuerdo? Total. La guerra de Zoom no Zoom. No es porque Zoom funciona mejor, me habilita los datos, me los hackean o no sé qué. Es una guerra entre países, ¿no? Porque Zoom lo crea un chino, aunque lo haya creado en Stanford o en Estados Unidos. Los otros sistemas son todos americanos de Google. y es una guerra de quién se queda con los datos, quién se queda con todas las conversaciones. Hay tecnologías que analizan las conversaciones, las pasan a texto, se analiza y así las empresas saben perfectamente de qué hablamos, cómo hablamos, con qué sentimiento hablamos sobre lo que estamos hablando. Entonces, es una guerra por tener digitalizadas todas las conversaciones del planeta y obviamente las de negocios porque Doña Rosa usa WhatsApp o usamos redes sociales para conversar. Los negocios son los que están pasando por Zoom y de vuelta, no le importa lo que dice la empresa tal en particular, miran en el total de qué se está conversando, de qué se conversa y esto saca patrones y los patrones te ayudan a tomar decisiones. Entonces, no es menor, no es nada menor, además, qué herramienta elegimos para conversar. Entonces, yo digo que creo que algunas compañías durmieron un poquito o alguien tenía más información de por qué nosotros estábamos todos seteados en que teníamos que prender Zoom. ¿Por qué se nos ocurrió prender Zoom y no prender Hangouts? ¿Por qué? ¿Por vos, Mosi? ¿No? Algo habrá pasado. ¿No lo estaba preparando, ¿verdad? O no, alguien lo estaba preparando, ¿no? Alguien lo estaba preparando, por supuesto. Me gustó lo que hablamos el otro día. de verdaderamente esto, ¿no? O sea, escuchás hablar, digo, en los medios, escuchás vivo gente que hable, que dice, bueno, la aceleración digital, ¿no? Lo que se esperaba para dentro de cinco años, se aceleró en un mes y medio. y es así realmente, o sea, cambió todo tanto en un mes y medio, más allá de usar Zoom, que lo que decías, la transformación digital no es usar Zoom, no es usar Hangouts, no es usar, no, para hablar, ¿no? No es hacer vivo de Instagram. No, claro que no. Bueno, por supuesto que hay industrias en las que pegó muchísimo más que en otra, ¿no? Para la industria de la educación claramente va a haber un impacto mayor que para otras industrias. Para que tengan una referencia, antes de coronavirus, de todo lo que vendían los supermercados, si lo hacían muy bien, el 3% se vendía online nada más, antes de coronavirus, 3%, o sea, 97% se vendía offline, ¿sí? Hasta antes de coronavirus. Y la gente iba al supermercado. Exacto. Pacto midió ahora y lo que salió en el estudio que ella hizo es que el 88% de las personas le dijeron que van al supermercado. Si con la peor amenaza que es el riesgo de vida seguimos yendo al supermercado y no compramos online, claramente el impacto está porque hay unos puntos porcentuales por supuesto de cambio, pero el 88% sigue yendo al almacén de la esquina o al supermercado físico con riesgo de vida. Entonces, si arriesgar tu vida no es motivo suficiente para no ir y comprar online, es ahí, el impacto no va a ser tan grande como en educación. ¿Qué creo que va a pasar en las empresas? Por supuesto que vamos a tener menos reuniones presenciales, eso por supuesto que va a impactar. Ahora, ¿cuántas? Estamos desesperados por vernos y abrazarnos todos. Tenemos que mirar muy bien los datos, las estadísticas, sobre todo comportamientos. Entonces, obviamente, ¿qué pasa? Hay varias cuestiones. No es solamente que a mí no me importa salir o no salir. Cuando yo quise hacer un pedido, bueno, cuando hice un pedido de supermercado online el 26 de marzo y me dijeron fecha de entrega, el 9 de abril, lo hice, le hice la compra igual, pero me fui al chino a comprar porque no podía estar con dos de 15 días sin comer. Tenés el tema de la entrega, el tema del delivery, el tema de los pagos, el tema de cómo uno está bancarizado o no está bancarizado. Entonces, cuando empezás a sumar factores que tienen que ver con lo latinoamericano, que obviamente no está en Asia, no está en Estados Unidos y por eso ellos te pueden decir de ahora está todo digitalizado, pero tienen otra realidad. Exacto, el tema de la conectividad es un gran tema y por otro lado, por ejemplo, hoy en esta reunión se habló de cómo se hace la vuelta, digo, para que, cómo le le facilitas a una mujer que vuelva al trabajo cuando de alguna manera tiene hijos que cuidar y tiene adultos mayores que cuidar, ¿no? Esta posición del estereotipo de la mujer cuidadora y de carga de la tarea doméstica, digamos, ¿no? Y una de las cosas de las que se habla mucho es de la transformación del mundo del trabajo a través del home office, ¿no? O sea, que el home office, para el home office obviamente que iguala, ¿no? O sea, si todo el mundo tiene la posibilidad, ahora, hay un tema de conectividad también. Y hablar, ¿no? Obviamente. Por eso, una cosa es cuando vos haces home office planificado, que hay un montón de cosas. Primero, desarrollás a la gente y la capacitas y la entrenás para hacer home office como debería hacerse. El espíritu de ese home office es que la gente tenga una mejor calidad de vida. Lo que vos haces es la capacitas, las entrenás y les das ciertos elementos para que puedan tener mejor calidad de vida. Esto no es teletrabajo, esto es una situación de aislamiento social obligatorio en el que un día de buenas a primeras no pudimos salir más de nuestra casa. La gente no está preparada, no tiene los elementos y dentro de los elementos que uno tiene, no tiene colectividad, obviamente. Porque una colectividad que vos tenés para tu casa no necesariamente es una colectividad para trabajar. Tengan claro que digitalizar y transformarnos es prender Zoom, que acompañen mucho a la gente, que la escuchen mucho y que lo hagan profesional. Y para hacerlo profesional pidan ayuda. Estamos acá para ayudarlos, están la Cámara de Comercio Electrónico, el Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico, está Patricia todo y yo y está toda esa gente linda de esta industria que estamos ahí para ayudar. Que siempre queremos que se la pasen bien y por eso hacemos todo lo que hacemos.